¡Hey! ¿Qué rey opet? ¿Cómo están? Bueno, para efectuar bien esta configuración y este poderoso autopuntado Estábamos probando nada más y miren cómo se fija la mira en la cabecita Y eso que nos estábamos moviéndonos insanamente Miren bien este eclipsazo, miren, disparamos uno, se ha enfocado en la cabeza, el otro ahí mismo Y bueno, esto es lo que van a ver a continuación de lo que va a ser esta opción Conjugada con una función de accesibilidad Así que bueno, no les hablo más porque siempre dicen ¡No, Ria, que metes mucho relleno! Ya, se los traigo directo, así como pueden ver, va a ver una imagen de mi muñequito Porque no quiero entrar al juego grabarlo, el fondo, así que Sigan viendo, ya, 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 ya sé, ya sé Se cansan de mí y pues Bueno, así que bueno, sigan viendo y sigamos a 5 likes, les traigo mi configuración Mañana, bye ¿Qué rey opet? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Bueno, para efectuar lo que viene siendo esta configuración, lo que viene siendo esta La que se llama implementación de WebView, habilitar multiproceso WebView Por motivos de que se nos apaga la pantalla, pues no les voy a mostrar la instalación De todos modos, en el video de ayer se los traje Y esta va a estar conjugada con una función de accesibilidad que viene siendo TALBAC Exactamente, nos vamos a venir a más ajustes de TALBAC, antes de nada hay que modificar bien lo que viene siendo el TALBAC Como podemos ver, donde dice verbosidad, solo vamos a dejar puntuación Lo demás va a estar desactivado automáticamente, bueno, usted lo va a tener que desactivar Luego configuración avanzada, donde dice configuración para desarrolladores Y acá donde dice nivel de registro de salida, en Word lo tenemos Así que esta no va a ser, va a ser ACER, un poquito más ACER, tío Pero bueno, acá donde dice filtrar registros, tenemos 14 activados Lo voy a pasar acá, ustedes le pueden poner cámara lenta en lo que viene siendo en el video Y así es como está lo que viene siendo TALBAC Esto es muy importante, después de hacer eso, ustedes se van a venir acá abajito Y acá donde dice acceso directo, accesibilidad, le van a dar a TALBAC Para que esto pueda efectuar mucho mejor Y nos damos acá Aceptar Y listo Entran al juego y sientan esa capacidad de la que tenemos Y bueno, este es un autopuntado bien ricolino, lo estuve comprobando hoy mismo Así que me despido, nos vemos hasta la próxima, bye